Una dirección. ¿Qué es eso? Un piso franco en París. ¿Por qué iba a necesitar yo un piso franco en París? Si las cosas se ponen feas, es bueno tener a dónde ir. Ya sabes. A tomar un té. Hermanos. Hermanas. El tiempo se agota. Mi sueño. Aquello que enarbolamos. La verdad. El amor. Nagini. Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo. Donde los magos. Seremos libres. Uníos a mí. O morir. Los mundos mágicos y no mágicos llevan en paz más de un siglo. Grindelwald quiere poner fin a esa paz. ¿Y quieren que le dé caza? ¿Que lo mate? Dumbledore. ¿Por qué no lo hace usted? No puedo enfrentarme a Grindelwald. Tienes que ser tú. No te marearás, ¿no? No lo paso bien en barco. Tranquilo. ¿Sabes por qué te admiro, New? No ansías el poder. Solo te preguntas si lo que vas a hacer es correcto. Llega el momento en el que hay que posicionarse. Yo no me posiciono. ¿Qué vas a hacer? Ya se me ocurrirá algo. Newt, no hay ningún monstruo por el que no sientas debilidad. Que no escape. ¿Ese es tu hermana? Creo que pocas veces he disfrutado tanto en mi vida. ¿Qué vas a hacer? Una.